Buen día y buen domingo para todos quienes nos siguen por los medios virtuales y quienes están aquí presentes. Estamos concluyendo prácticamente el primer mes del 2021, un mes marcado por el dolor de la enfermedad y de la muerte de tantos hermanos bolivianos y otros muchos también en el mundo. El pasado jueves, justamente desde esta basílica, hemos tenido una celebración recordando a todos los enfermos. Hemos rezado por su pronta recuperación. El día de hoy también los queremos tener presentes y queremos pedir a Dios que sea fortaleza para cada enfermo como también para sus familiares. La palabra de Dios que acabamos de proclamar nos invita a centrar nuestra atención en el poder de la palabra de Dios expresada en la palabra y la enseñanza de Jesús, aquel profeta anunciado ya en la primera lectura y que se manifestará de modo particular en el Evangelio. El texto de la primera lectura, tomado del libro del Deuteronomio, nos dice con toda claridad cuando Moisés recuerda al pueblo de Israel, dice, El Señor tu Dios te suscitará un profeta y enseguida el mismo Señor lo repite, suscitaré entre sus hermanos un profeta, pondré mis palabras en su boca y él dirá todo lo que yo le ordene. Es cierto que a lo largo de nuestra historia de salvación, Dios ha suscitado muchos profetas. Recordemos, por ejemplo, la figura de Isaías, Jeremías, el mismo Juan el Bautista. Sin embargo, es también cierto que el profeta de los profetas fue Jesús, el Hijo de Dios, el enviado por Dios. Es aquella palabra de la que después nos hablará San Juan en el Evangelio, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquella palabra que existió desde siempre y que por voluntad de Dios se hace hombre. Aquí lo primero que debemos subrayar es la actitud de Dios hacia nosotros, expresada en la preocupación que tiene de querer darse a conocer, de querer hacernos conocer su palabra, de que esa palabra sea la que guíe nuestra conducta y a través de esto podamos salvarnos. Pero, además, el texto de la primera lectura nos dice, al que no escuche mis palabras, las que este profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Aquí sobresale, con total claridad, la finalidad, diríamos, el objetivo que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Esa palabra que es pronunciada por Dios, es pronunciada para que sea escuchada. Dios nos habla no sólo para darse a conocer, sino para que esa palabra encuentre eco en nuestra vida. El mismo Salmo de hoy lo decía, Entonces, de nada servirá solamente pronunciar la palabra de Dios sin que ésta no sea escuchada. Queridos hermanos, escuchar la palabra de Dios es ponerla en práctica. Escuchar la palabra de Dios significa que llegue también a nuestro corazón. Para eso necesitamos un corazón que esté bien dispuesto para acoger esa palabra. Por eso debemos pedir siempre a Dios que por medio del Espíritu Santo haga de nuestro corazón buen terreno para acoger aquella palabra, que como buena semilla, después pueda dar también en nuestra vida buenos frutos. El Evangelio de hoy, tomado del capítulo primero del Evangelio de Marcos, es el inicio del ministerio de Jesús en Galilea. Jesús había sido bautizado, había elegido a sus primeros discípulos, y ahora en Cafarnaún, en la sinagoga, y en un día sábado, comienza a enseñar y a realizar su primer milagro, la curación de un endemoniado. Ya el lugar y el día nos presentan a Jesús, que realizará un hecho importante. El sábado y la sinagoga, lo sabemos, eran las instituciones religiosas más importantes del pueblo judío. En ese sentido, presenta a Jesús como la realización de la promesa de Dios. Que había prometido enviarnos a un profeta, que hablaría lo que Dios le iba a decir. Dice el texto de hoy en el Evangelio, todos estaban asombrados de su enseñanza. ¿Por qué les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas? La autoridad de Jesús no venía de sentirse superior ante los demás, sino que la autoridad de Jesús le venía de su coherencia de vida. Jesús, aparte de estar convencido de lo que enseñaba, aquello que decía, aquello que enseñaba, lo llevaba a la práctica. Aquí la primera enseñanza del Evangelio para nosotros. Estamos llamados como discípulos del Maestro, como discípulos de Jesús, a aprender también nosotros a actuar con esa autoridad, con esa coherencia. No sé esa autoridad por medio de la violencia, por medio de gritos, de amenazas. Sé esa autoridad en la medida que llevamos una vida coherente. Con tristeza podemos ver que hay quienes, sabiendo que son autoridades, personas públicas, que deben dar ejemplo de verdadera autoridad, por el contrario, nos exigen cosas y los mismos no son capaces de cumplir aquello que nos piden. Nos piden cuidarnos de la pandemia, hacer uso de medidas de bioseguridad, utilizar barbijos, tener distanciamiento y sin embargo, son ellos en no dar el ejemplo y ponen en riesgo a toda la población. En estos momentos, más que nunca, queridos hermanos, estamos llamados como buenos discípulos de Jesús a dar buen ejemplo, a enseñar con la misma autoridad con la Jesús enseñaba. Hagamos que aquello que decimos lo pongamos también en práctica. Y decía especialmente en este tiempo donde nos sentimos desprotegidos por aquellos que se hacen llamar a autoridades. Es en este momento donde necesitamos cuidarnos entre nosotros es en este tiempo donde necesitamos vivir con mayor coherencia. Dice además el Evangelio que había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para acabar con nosotros y sé quién eres, el santo de Dios. No se sabe qué es lo que Jesús estaba enseñando en ese momento pero lo que sí está claro es que aquello que enseñaba incomodó al demonio, incomodó a aquel espíritu impuro y es lo que ocurre siempre. La verdad dicha desde el Evangelio incomoda. La verdad dicha desde Jesucristo pone en evidencia la presencia del mal que se siente interpelado. Por eso cuando comenzamos a enseñar desde el Evangelio que hay que respetar la vida, que hay que poner mayor atención al que sufre, que hay que atender la vida de aquellos vulnerables, habrá quienes se incomoden y buscarán hacernos callar. No nos sorprendamos pues la enseñanza desde el Evangelio siempre es denuncia frente al mal, frente a la injusticia. Y Jesús lo sabía. Por eso dirá al espíritu impuro cállate y sal de ese hombre. Jesús sabía que aquello que el hombre decía no lo decía por sí mismo sino movido por la presencia del mal en su vida. Por eso lo manda a callar. Además Jesús también sabe que el mal en nuestra vida es un intruso. Por eso lo manda también a salir. A ese mal que entra en nuestra vida por medio del pecado. La enseñanza aquí es que estamos llamados todos a purificarnos de esos espíritus impuros, dejando que la enseñanza de Jesús que nos viene por medio de su palabra y de su enseñanza entre en nuestro corazón. Que sea Jesús quien habite nuestra vida. Y tanto al principio como al final del texto del Evangelio de hoy se hace presente el asombro de quienes eran espectadores de aquella escena. Jesús en sábado y en la sinagoga enseñando y expulsando a un demonio dice el texto todos estaban asombrados todos al final también quedaron asombrados. Pero no sirve de nada quedarse solo en el asombro. La persona de Jesucristo su enseñanza aquello que nos dice más allá de asombrarnos debe interpelarnos y animarnos a poner en práctica aquello que nos enseña para que así pasemos del asombro al compromiso. Compromiso que ha suscitado en la iglesia estilos de vida o lo que conocemos en nuestra iglesia como vocaciones. Justamente San Pablo en la segunda lectura nos habla de esto. Hay quienes dice eligen servir al Señor consagrándose a Él y quienes escogieron el matrimonio como estilo de vida dirá San Pablo textualmente el que no tiene mujer se preocupa de las cosas del Señor en cambio el que tiene mujer se preocupa de las cosas de este mundo. San Pablo no dice que un estilo de vida sea mejor que el otro sino que desde una sana convivencia ambos se complementan con servicios diferentes en la iglesia. El próximo martes 2 de febrero celebraremos en nuestra iglesia la fiesta de la presentación del Señor en el templo pero ese mismo día celebramos también la jornada mundial de la vida consagrada. Aprovecho anticipadamente en enviar un saludo y agradecimiento a tantos hermanos y hermanas que generosamente han consagrado sus vidas al servicio de Dios en los hermanos. Son innumerables los carismas que el Espíritu Santo ha suscitado en nuestra iglesia y que ha permitido la presencia de muchos consagrados y consagradas en hospitales, escuelas, asilos, en medio del mundo y de modo especial este tiempo en el que fuimos golpeados por la pandemia el testimonio de los consagrados ha sido importante. su cercanía con los enfermos y sus familias con aquellos que han sido golpeados por la pandemia y pasaron diferentes necesidades ha manifestado la cercanía de Dios con el que sufre. Gracias hermanos y hermanas consagrados por hacernos presente a Dios a través de los diversos carismas que van viviendo. Lesamos también hoy por ustedes por su servicio y por el aumento de vocaciones. Pidamos que nuestra Madre la Virgen María en la advocación de Nuestra Señora de Copacabana interceda por todos nosotros por nuestros amigos y familiares por todos los consagrados y consagradas y de modo especial pidamos que nuestra Madre interceda por los enfermos. Sea María ejemplo para que todos podamos vivir nuestra vida con coherencia apoyados en la palabra de Dios. Amén. Amén. Amén.